¿Qué ha sido nombrado? Podría sido nombrado, pero llega el momento de darle paso. Damos paso a don Francisco Martín Inglés, director de la revista, y a sí mismo secretario de la Unión Profesional del Cance, de la que es fundador, a quien le pedimos que presente unas líneas generales de esta publicación, y sobre todo, que se centre en su bloque primero, a saber, colegios profesionales, que nos cuente su esencia, sus retos. Y es así porque PROA es la tribuna de los colegios profesionales, con sede en nuestra provincia. Bienvenidas sean sus reflexiones, críticas y aportaciones. La idea es ser breve, y por eso voy a intentar centrarme en lo que yo llamo primer bloque de la revista. Si nos fijamos en detalle, la revista tiene subeditorial, tenemos una entrevista, tenemos lo que llamamos firma invitada, luego un bloque de artículos bajo el epígrafe y colegios profesionales, profesiones, un quinto bloque en opinión de, donde profesionales de nuestra provincia analizan problemas y proponen soluciones, luego un capítulo que llamamos de colegiatis ilustibus, con el que queremos poner en evidencia el buen hacer de determinados profesionales en nuestros colegios. Y luego, por último, tenemos el bloque cultural, que en esta ocasión, pues hemos dedicado a Juana Frances con motivo de su centenario. Voy a comentarles los, en realidad, cuatro primeros bloques. En el editorial, el artículo, la firma invitada de Rafa Simón, y en los artículos profesiones, todos ellos giran en torno al tema instituciones colegiales. El editorial, con su reflexión sobre el tema, la encrucijada de todo graduado y graduada ante la ilusión y la realidad dura laboral, añadimos nuestra reflexión. Y hasta incluso nos atrevemos a apuntar unas líneas de cómo los colegios profesionales pueden hacer menos dura esta inserción universitaria, mundo laboral. Rafa Simón Fil, firma invitada, nos presenta de una forma clara, contundente, razonada, las funciones de todo colegio profesional. Lo sitúa como si fuéramos capitanes, capitanes de la sociedad civil, en razón a su autoritas, porque somos referentes ante la sociedad y porque, quieranlo o no lo quieran, somos referentes y espacios de libertad ante determinados poderes que no nos quisieran. Por último, las colaboraciones de Miriam Benavides y Joaquín Juan Penalba nos acercan de forma más concreta al mundo profesional y universitario joven, desde la propuesta de cómo impulsar el talento joven y apostando por que ese tránsito, como dije antes, entre universidad y mundo laboral sea lo menos abrupto posible. Joaquín Juan se atreve incluso, tras presentar el ranking CIT, conocimiento y desarrollo del grupo de grandes empresas dirigidas por la directora del Banco Santander, decía Joaquín Juan Penalba, tras analizar ese ranking se atreve a reflexionar, cosa no muy usual en estos días. Sabias reflexiones sobre las motivaciones en la elección de los estudios universitarios, yendo más allá de lo que el ranking nos dice sobre porcentajes de empleabilidad y porcentajes de elevados recursos económicos de determinadas profesiones. Ante estos dos polos, atreverse a reflexionar sobre otras motivaciones en la elección de los estudios es un tanto arriesgado, pero por lo menos nos da la luz de que hay algo más que poder y dinero. Bien, en esta ocasión la entrevista en nuestro boletín la hemos hecho a Patoni Pérez, presidente de la Diputación, quien excusa no poder asistir. Y a través de la entrevista tenemos una visión de lo que es la Diputación, de cuál es su postura ante determinados problemas de nuestra provincia, retos, cultura, y hasta hemos conseguido que se pronuncie sobre España, firmar un convenio con determinados organismos, entre ellos Red.E, por el que nos hemos comprometido a formar a 80.000 profesionales en el tema de las nuevas tecnologías. Este es un proyecto que tenemos para el año 2025 y con estas palabras se dividió la parte de presentación, simplemente con una invitación muy cariñosa a que hagan suya esta revista, que la divulguen, gocen con ella y saquen alguna conclusión positiva para mejorar determinados aspectos que planteamos y que nos incumben como sociedad civil y radical. Simplemente decir que tenemos la suerte, por si se nos olvida, de que una sobrina de Juana Francés dice que no, que no lo diría. Se ha enterado de que nos habíamos metido en esta aventura y nos acompaña en este día. Muchas gracias. Gracias. Después de la mar. Bueno, después de esa exquisita presentación... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!